Hola, ¿qué tal? Buen miércoles, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante. Ante los ataques contra elementos de policía y tránsito en León y Celaya, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo pidió a los alcaldes hacer limpias al interior de las corporaciones. Reveló que en estos ataques se manifiestan complicidades de otros elementos con el crimen organizado. Advirtió que el operativo Trueno seguirá en diferentes corporaciones como recientemente en el municipio de Juventino Rosas, donde se liquidó a todos los elementos por presuntos nexos con el crimen. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La Secretaría de Seguridad anunció la aplicación de segundas dosis de la vacuna AstraZeneca en 20 municipios de Guanajuato. También seguirá la aplicación de primeras dosis de la vacuna Sputnik para rezagados. Paralelamente a 600 centros de salud y unidades de la dependencia, se inicia la campaña de vacunación contra la influenza. Se tiene estimado aplicar 270 mil dosis a la población vulnerable. Así lo dijo la jefa estatal de epidemiología, Fátima Melchor Márquez. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La impunidad en asesinatos de policías y tránsitos da una señal al crimen organizado de que son blancos fáciles. Así lo señaló Genaro Ahumada García, investigador de organización Causa en Común. En las últimas 24 horas, cuatro agentes de tránsito de Celaya fueron atacados. Dos están hospitalizados luego de recibir tres y ocho disparos. Los otros dos murieron ultimados mientras realizaban su trabajo en el centro de la ciudad. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!